hola hermanitos como están estoy muy alegre de poder estar con ustedes el día de hoy y todos juntos aprender más de la palabra de dios y para esto todos vamos a escuchar muy atentamente lo que nuestra hermana nos va a compartir para empezar vamos a orar amado padre celestial te damos muchas gracias por el día de hoy señor porque tú nos amas y nos permites conocerte más a través de la biblia que es tu palabra guarda cada uno de mis amiguitos y hermanitos que nos están escuchando ahora guíanos para poder conocerte más te lo pedimos padre dios en el precioso nombre de jesucristo amén ahora sí hermanitos nos vemos más tarde chao la salud hay que cuidar antes de ir a comer y con agua y jabón nos lavamos muy muy bien por arriba por abajo entre los dedos nos limpiamos al cuidar también las uñas enjuagamos y nos secamos por acá a mi me gusta lavarme las manos Lucas si no te lavas las manos te podés enfermar y yo también me tengo que lavar las manos Pipes si chicos todos 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 nos tenemos que lavar las manos La salud hay que cuidar, todos tienen que ayudar Se lo vamos a mostrar, a mamá y a papá La salud hay que cuidar, juntos lo vamos a hacer Ahora vamos a llamar, a los abuelos también Por arriba, por abajo, entre los dedos, nos limpiamos El cuidar, también las uñas, enjuagamos y nos secamos Si chicos tienen razón, tengo que lavarme las manos La salud hay que cuidar, después de ir a jugar Y con agua y jabón, las manos hay que lavar La salud hay que cuidar, antes de ir a comer Y con agua y jabón, nos lavamos muy muy bien Y ahora nuestras manos limpias están Ahora sí Buenos días niños Vamos a seguir aprendiendo de Jacob La clase pasada vimos que Jacob se encontró con Dios ¿No? ¿No recuerdan? Bien, ahora Jacob sigue avanzando Buscando la casa de su tío Labán Como le había dicho su madre Vamos a ver qué le sucederá ahora a Jacob Estén muy atentos al video Que luego les voy a hacer algunas preguntas Tu madre Rebeca le indicó La tierra en donde vivía su tío Labán Cuando finalmente llegó Se encontró con unos pastores de ovejas Y Jacob les preguntó ¿De dónde son ustedes? Somos de Arán Le respondieron ¿Ustedes conocen a Labán? Volvió a preguntar Jacob Claro que sí A propósito Ahí viene su hija Raquel Cuando Jacob vio a Raquel Se puso feliz Porque había llegado al lugar indicado Y le contó a Raquel Que era sobrino de Labán, su padre Que su madre Rebeca Lo había enviado hacia aquí Raquel se fue corriendo a contárselo a su padre Labán al escuchar la noticia Muy contento salió a recibirlo Y lo llevó a su casa Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido Y Labán le dijo Realmente eres de mi propia sangre Jacob había estado ya un mes con Labán Y este le dijo Que seas mi sobrino No significa que vas a trabajar de gratis para mí Dime cuál será tu salario Labán tenía dos hijas La mayor Hola Se llamaba Lea Y la menor Raquel Lea tenía ojos delicados Mientras que Raquel Era una mujer muy hermosa Como Jacob se había enamorado de Raquel Le dijo a su tío Me ofrezco a trabajar para ti siete años A cambio de Raquel Tu hija menor En esos tiempos El hombre tenía que pagar o trabajar Para el padre Para casarse con su hija Y Labán le contestó Es mejor que se case contigo Y no con un extraño Y no con un extraño Acepto Así que Jacob trabajó siete años Para poder casarse con Raquel Pero como estaba tan enamorado de ella Le parecía poco tiempo Cuando ya pasaron los siete años Labán hizo una boda para celebrar Y le entregó a su hija Jacob Cubierta con un velo A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta Que había estado con Lea Y no con Raquel Labán le engañó ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo Para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán le contestó Es costumbre de nuestro país Casar primero la mayor Y luego la menor Por eso Cumple siete años más Y te daré a Raquel Así lo hizo Jacob Trabajó siete años más Por Raquel Lo hizo mansamente Y sin quejarse Porque amaba mucho a Raquel Hasta que finalmente Labán le entregó a Raquel Por esposa Y la amó mucho Aunque tuvo que trabajar Para Labán Siete años más Bien Sé que estuvieron muy atentos Al video De clase Así que vamos a Hacer algunas preguntas La primera pregunta es ¿De quién se enamoró Jacob? ¿Cómo se llamaba A la mujer De quién se enamoró Jacob? Pues bien Se llamaba Raquel Así que muchos respondieron Muy bien Debila nos dice Que Raquel Era muy linda Y Jacob Amaba mucho a Raquel La siguiente pregunta es ¿Cuántos años Trabajaría Jacob Para poder casarse Con Raquel? ¿Cuántos años? Sé que Ustedes lo saben ¿Cuántos años? Pues sí En total Trabajó Catorce años Todos estos años Pudo esforzarse Pensando en que algún día Podría casarse con Raquel Inicialmente Jacob Le dijo A Labán Que iba a trabajar Para él siete años ¿No? Pero Labán Le engañó Jacob Luego de Ya haber pasado siete años Jacob pensaba Que ya podía casarse Con Raquel Pero Labán Pero Labán En vez de dar a Raquel Le dio a Lea Acá podemos ver De que Jacob Pensaba que La mujer que estaba Con el velo Era Raquel Pero era Lea Se dio cuenta Al día siguiente Recién Por lo que Al darse cuenta De este engaño Fue a reclamarle A su tío Labán ¿Por qué Él le había engañado Así a Jacob Si es que Él se había esforzado Tanto? Labán le había Engañado a Jacob Porque Jacob se esforzaba Mucho Por trabajar Y todo el trabajo Que hacía Lo hacía muy bien Por eso Labán quería Que Jacob Siga trabajando Para él Por eso le dijo De que si trabajaba Siete años más Podría casarse Con Raquel Entonces Jacob Tuvo que trabajar Siete años más Para poder Casarse con Raquel Todo este tiempo Que trabajó Con Para Labán Que en total Fueron catorce años Lo hizo pensando De que Algún día Podría tener a Raquel Porque Jacob Amaba mucho A Raquel A ver Nuestra última Pregunta ¿Cuál es? Jacob Amaba a Lea Podemos ver De la historia Que Jacob Se casó Con Lea ¿No? Primero se casó Con Lea Y después De siete años Se casó Con Raquel Pero Jacob Amaba a Lea Podemos Pensar De que No amaba A Lea ¿No? Pero Raquel Se amaba Mucho Pues bien ¿Qué enseñanza Nos quiere dar Dios De esta historia? Acá podemos ver De que Jacob Y Raquel Ya están juntos Después de catorce años A ver Podemos aprender De esta historia Que las personas Muchas veces No cumplen Sus promesas ¿No? Como Labán No cumplió La promesa Que le había hecho A Jacob Le engañó Igualmente Igualmente Nosotros Pueden haber Muchas personas Que muchas veces No cumplan Sus promesas Pueden ser Nuestros amigos Amigos de colegio Nuestros hermanos O incluso Nuestros padres Que tanto queremos ¿No? Muchas veces No cumplen Sus promesas Pero hay una verdad Que podemos encontrar En la Biblia ¿No es esta maravillosa verdad? Pues Que Dios Siempre Cumple sus promesas ¡Wow! Es una gran verdad Por eso Podemos estar Muy felices Acá podemos ver Que los niñitos Están muy felices Igualmente Nosotros también Debemos estar Muy felices Cada día Recordar siempre esto De que Dios Siempre cumple Sus promesas Es tan maravilloso Esto Que creo que Esta carita No sea tan feliz Así es como Debemos estar Siempre Muy felices Recontra felices Porque Dios Siempre cumple Sus promesas Así que niños No se olviden De recordar Siempre esto Que nos puede decir Dios Dios nos ama mucho Y Dios siempre está pendiente De nosotros Siempre nos escucha Podemos ver En la Biblia De que Cuando Jesús vino Dijo De que El reino de los cielos Está Está lleno de niños Así que Dios ama muchísimo A los niños Podemos saber Que Dios nos ama Muchísimo a nosotros Bien Ahora Para poder recordar La historia de hoy Vamos a memorizar El versículo Que está en Génesis 29 20 Que dice Entonces Jacob Se quedó 7 años Trabajando Para la van Pero este tiempo Se le pasó Muy rápido Debido al gran amor Que sentía por el reto Muy bien Niños Recuerden Siempre agradecer A nuestro amado padre Porque está siempre Con nosotros Y no se olviden Orar siempre A Dios Hablando con él Pidiendo de que Algún inconveniente Que puedan tener Algún problema Que quieran contarle A Dios Dios siempre Nos escucha Vamos A por eso A finalizar Orando Seremos nuestros ojitos Gracias Dios Gracias amado padre Porque siempre Cumples tus promesas Porque siempre Estás aquí Para ayudarnos Porque siempre Me proteges Siempre estás A mi lado Señor Ayúdanme También a cumplir Fielmente las promesas Que le hagan Los demás Muchas gracias Padre Todo eso te lo pido En el nombre de Jesús Amén Muy bien Niños Nos vemos La próxima clase No se olviden Leer su Biblia Y obedecer A sus padres Y orar siempre Nos vemos Cuídense Muchos besos Abrazos Y abrazos Todo lo bueno Todo lo bueno Todo lo bueno Lo verdadero Todo lo justo Todo lo bello Todo viene de ti 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 En cada esquina, no existe ley que contradiga, es libertad que se respira, y lo veo en la familia, somos una gran familia, tu plantas en la semilla, es el regalo de la vida, cantamos. Ok, démosle. Oh, sopas paciencia, bondad, fidelidad, solo a ti cantamos, Dios, tú eres amor. Oh, sopas paciencia, bondad, fidelidad, juntos adoramos, Dios, tú eres amor. Oh, sopas paciencia, bondad, fidelidad, solo a ti cantamos, Dios, tú eres amor. Oh, sopas paciencia, bondad, fidelidad, juntos adoramos, Dios, eres Elohim. Oh, sopas paciencia, bondad, fidelidad, 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 fidelidad. Y hermanitos, llegó el tiempo para memorizar el versículo bíblico. Ahora sí, ¿están listos? Muy bien, vamos a memorizar entonces. Entonces, Jacob se quedó siete años trabajando para Labán. Pero el tiempo pasó muy rápido debido a su gran amor por Raquel. Muy bien, hermanitos, de nuevo vamos a hacerlo, ¿ya? Para aprenderlo. Ahora sí, vamos a tratar de memorizar. Dice, entonces Jacob se quedó trabajando para Labán, pero el tiempo pasó muy rápido debido a su gran amor por Raquel. Esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 20. Muy bien, hermanitos, ahora sí, para terminar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hemos podido escuchar la palabra de hoy. Señor, te pedimos por favor que podamos recordar siempre esta historia en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos también, Señor, a ver siempre tu grande amor por nosotros cada día, Señor, que tú nos das. Te amamos mucho porque tú nos has amado primero. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanitos, los dejo y nos vemos en la próxima. Bye.